23 de septiembre, reflexión, caminar. Aunque la mayoría de nosotros imaginemos a María montada en un camello cuando hicieron el camino a Nazaret a Belén. Es más probable que caminara, aunque es bonito pensar que José pudiera haberle proporcionado un camello para María. Caminar era el medio ordinario de viajar en esos días. De hecho, María debió de ir caminando a la mayoría de lugares a los que fue. Como dice Alba Butler, en la vida de los santos, sus pies desnudos estaban llenos de polvo, no con el polvo perfumado de las novelas, sino con las punzantes piedrecillas de Nazaret, de los senderos que producía el pozo, a los huertos, de los olivos, a la sinagoga. Hoy en día caminamos mayormente para hacer ejercicio, no para trasladarnos. Caminar es en verdad un buen ejercicio, pero también es un modo sin igual de entrar en sí mismo, contacto con el mundo. Has de ir más despacio cuando caminas. Has de encontrarte con la naturaleza, cercana y personal. Has de sentir el sol en tu rostro, la brisa en tu espalda, el suelo bajo tus pies. En pocas palabras, caminar te permite reconectarte con el mundo que pasa sin ser advertido a través de las ventanas de un coche. Más aún, los comienzos del otoño son uno de los mejores momentos del año para caminar. El tiempo aún es agradable. Y el paisaje cambia diariamente conforme comienza su inexactable transformación hacia el invierno. Este otoño, experimenta el mundo de un nuevo modo. Frena y date un paseo. Siente alguna vez como si estuvieras yendo de carrera por la vida. Puedo tomarme media hora el próximo día simplemente para caminar por la vida. Estoy agradeciendo por los pies que caminan, las manos que prenden, los ojos que ven, los oídos que escuchan.